bueno el día de hoy les tengo el vídeo prometido vamos a ver lo que podemos rentar con 500 euros aquí en sagre probacia así que comencemos bueno comencemos acá con el garaje tenemos un garaje amplio aquí fácilmente nos caben unos tres carros no tengo carro pues bueno tengo mi mesa de ping pong la bicicleta acá les quería mostrar que la vecina tiene uvas unas deliciosas uvas y en muchas casas es normal encontrar manzanas duraznos así el árbol ya super lleno de como tal la fruta lista para consumir eso es algo que nos ha gustado mucho un dato curioso el otro día estaba acá y una bolsa de basura estaba ahí en el piso y se estaba moviendo llegaba yo el trabajo como a las 7 8 de la noche y la bolsa se estaba moviendo un montón y yo dije no debe ser tremenda rata entonces cogí cogí este palo bueno esto no es un palo es como una varilla a esa rata y bueno afortunadamente no le pegué tanto porque después me di cuenta que era un cuerpo spin me sentí tan mal era un cuerpo spin lo más de tierno entonces después como que me aseguré que estuviera bien y después salió como la esposa del cuerpo es bien supongo como la compañera y bueno afortunadamente los dos estaban bien pero si aquí no hemos visto ratas hemos visto cuerpo spin hurgando en la basura algo muy extraño para nosotros y bueno eso les quería comentar bueno nosotros vivimos acá en el tercer piso algo que también nos ha encantado es que ustedes tienen de una su closet de zapatos su closet amplio entonces ahí pueden guardar todos sus zapatos pero esto es algo que está afuera mi esposa también tiene su closet de zapatos entonces cada uno tiene su closet amplio de zapatos algo que nos gustó mucho y ya como tal bueno aquí tenemos otro closet este sí es como para los abrigos de las personas de los visitantes también la maleta de emergencia y ya bienvenidos a mi humilde hogar bueno lo que más nos encantó de este apartamento fue la cocina uff es que es muy bonita este es un apartamento muy hogareño se siente cálido bueno la sala algo que también nos gustó mucho es que venía completamente equipado tal vez tuvimos que comprar tres cositas que se las voy a mencionar más adelante pero si venía totalmente equipado tenemos este balcón mal con saso aquí para relajarse con esta vista ahorita en verano que es hermosa la montaña todo todavía no tenemos escritorio así que mi esposa trabaja desde acá y bueno tiene su vista también muy bonita el atardecer es allá entonces siempre tiene una buena vista bueno como tal ya venía con la nevera venía con el horno el horno microondas la licuadora se la tuvimos que comprar la estufa de inducción el extractor el baño pues no es que se vea tan nuevo pero a mí me gusta y es amplio tenemos la tina este es mi cuarto este es el cuarto del desorden pero ahorita bueno ahorita estaba organizado así que lo organice para ustedes me levanté a las 6 de la mañana a organizar toda la casa a mi esposa le encantó que hiciera este vídeo este es como tal es nuestro cuarto y otro balcón este ya es un balcón más pequeño pero bueno se agradece tener dos balcones ahí está el vecino allá está el vecino el dueño del apartamento está ahí detrás de ese árbol siempre está haciendo arreglos siempre está trabajando así también tenemos nuestros buenos closets este es el closet de mi esposa y bueno como tal esa es la casa entonces a continuación les voy a hablar un poco sobre lo que tienen que hacer para arrendar sigamos con el tema bueno ahora sí vamos a hablar un poco del contrato de arriendo acá en croacia y la verdad es que es algo muy fácil lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en algunas prórrogas con el arrendador por ejemplo en el caso de nosotros mi esposa quiso modificar que si le salía la visa o si no le salía entonces podíamos seguir o no con el contrato de arriendo ella tiene una visa de larga estancia aquí en croacia que te la dan por un año así que eso lo modificamos y el arrendador estuvo totalmente dispuesto a hacerlo también antes de firmar contrato acordamos que íbamos a dar sólo un mes de depósito porque nos estaban pidiendo dos meses un mes de depósito más un mes de arriendo son mil euros pues ahí no tuvimos que soltar de una mil quinientos euros sino pues sólo mil euros por eso es que tienen que venirse con ahorros también para ese tipo de gastos necesarios obligatorios ya habíamos visto un apartamento antes no nos había gustado sin embargo como les contaba en el anterior vídeo los señores que nos querían arrendar el otro apartamento nos decían que por favor le diéramos el dinero ya que firmáramos el contrato ese mismo día estaban súper ansiosos por firmar contrato y eso es algo que nos gustó porque la verdad es que se nos hizo fácil conseguir apartamento acá miramos por facebook miramos por newscalo y al final encontramos este por facebook me parece que este fue el segundo que yo vi en facebook llamamos hicimos todo ese proceso para contactar con el arrendador y al final nos quedamos con este pues espero hayan visto porque es muy bonito son 75 metros tiene dos garajes dos balcones viene muy bien equipado las tres cositas que tuvimos que comprar nosotros fueron la licuadora la aspiradora y el procesador de alimentos venía con un buen televisor venía con su buena nevera con su buen horno con su buen horno microondas bueno ese es el vídeo eso es lo que hay por 500 euros acá en croacia tal vez encuentren unos más económicos 400 o unos más caros 600 700 si ya hay algunos de ustedes acá en croacia cuénteme cómo ha sido su experiencia nos vemos en un próximo vídeo espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse y así se dice muchas gracias y hasta pronto en croata falla jepa jenia